¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más? Ser más... ¿Cuál es la palabra? ¿De la lengua? No, es que... No, se me viene. Abierta, menos penosa. Menos tímida, entonces tímida. Tímida es... Quiero ser más abierta. También tengo como un dolor en la quijada. Poder recordar y concentrarme más. Creo que ya es todo. Creo que es todo. Yo no puedo pensar en otra cosa. Hay tristezas. ¿Quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Qué relación terminó? ¿Qué pone a llorar a Gemma? Todo. Todo me pone a llorar. Todo no, tampoco es ágil. Que el encuentro conmigo no la puso a llorar. No sé por qué soy tan sentimental. Soy sentimental. No me gusta ir al doctor. ¿No te gusta ir al doctor? Siempre que voy me agarro llorando. ¿Siempre que voy qué? Me agarro llorando. No me gusta ir al doctor. Y por eso llega aquí y se me sale una gringa. Tampoco me gusta ver sangre. No me gusta ver sangre. ¿Mierda es ahí? ¿A los animales? ¿A los animales? Yo quería regalarme un perrito. ¿Ya o no? ¿A qué animales? Prácticamente a todos. ¿A todos? Entonces no le va a regalar nada a esa pantera. ¿Qué quiere regalar? Demasiado ganar el premio de un viaje en Zoológico. ¿Qué más afecta a Gemma? Hablar por teléfono. ¿Por teléfono? ¿Temor? ¿Qué más? Iniciar una conversación. ¿Te aceptas como eres? Yo diría que no. No. ¿Qué no te gusta de ti? Mi cuerpo. Listo. Vamos a comenzar. A ver qué más resulta. ¿Algo más? Bueno, entonces cierra los ojos. Los lentes te los quieres dejar o te los recibo. Gracias. Afloja el cuerpo. ¿Estás cómoda en la posición? Abrió los ojos. La vi. Yo la estaba mirando. Entonces, ciérralos. Vamos a iniciar con un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en algo que te haya afectado, que te ponga triste, o te dé temor, nervios, cualquier cosa. Mientras tanto, voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente y quiero que me digas eso que estás pensando o sintiendo. Tres. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya lo estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? 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 me está latiendo muy rápido ahora que tu corazón está latiendo rápido quiero que pienses en algo que te haya afectado que te haya dado nervios o algo con tu hermano toda la vida he sentido como que no me quieren que hace por qué siempre me ha dicho que estoy fea y a veces pienso que nada más lo dice por jugar pero pero me duele quiero hablar un momento con él permítele que se exprese a través de tu mente que me responda en tu mente voy a contar de una tres y cambias piensas como es uno dos tres cambia José me dice la niña que tú le dices fea ¿eso es cierto? ¿le has dicho fea? sí ¿por qué se lo has dicho? no sé díganme la verdad José no me digan mentiras porque a mí me doy cuenta ¿su hermanita es fea o es linda? ¿usted la cambiaría por otra? no esa entonces dígaselo dígale que ella es linda y que usted no la cambia por otra porque tu hermanita se sintió muy mal cuando tú le dijiste que era fea ¿tú quisieras que tu hermanita te perdone por eso? sí bien déjame un momento con ella gemita ¿le perdonamos eso y un poquito más? él lo estaba diciendo simplemente por cariño mi esposa es flaca yo le digo gorda como te acabo en el almuerzo hoy mi esposa es blanca yo le digo negra como estás de linda hoy y ella no se ofende porque le digo negra ni tampoco porque le digo gorda porque es que eso va en la entonación en la modulación de la voz si yo le digo esta negra lógico que ella se va a ofender pero si le digo negrita como te quedó bien ese vestido ella antes se halaga sonríe entiende eso va en la entonación en la modulación vocal ¿cómo le dijo José a usted eso? ¿qué entonación puso? mala déjame hablar un momento con él José ¿tú pusiste entonación mala cuando le hiciste fea a tu hermanita? sí ¿lo hiciste por desconocimiento de la entonación o por molestarla? ¿cuál fue la intención al hacerlo? no lo sabes yo de pronto sí lo puedo averiguar José a lo mejor hay un espíritu contigo que te hace hacer esas cosas que tú no quieres hacer con tu hermanita ¿tú quieres que ella te perdone por esa ignorancia? sí déjame un momento con ella gemita ¿perdonamos a tu hermano porque él no sabe lo que hace? él me lo acaba de decir que no lo sabe lo dijo él mismo ¿lo perdonamos? sí perdonémoslo a ese ignorante a ver yo retire ese sentimiento sentimiento vámonos 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 fuera ahora que vamos a colocar en ese espacio y le quedo libre algo bien bonito bien feliz puede ser una playa de arena blanca las palmeras la brisa el sol un pelícano pescando tres gaviotas volando o una muñeca que tuviste o cuando estabas aprendiendo a montar en patín ¿qué colocaste? esa playa esa playa te quedó espectacular te quedó muy linda ahora con esa playa de amor en tu corazón vuelve a ese momento que me estabas platicando con tu hermano José y dime qué está sucediendo que me está sucediendo con tu hermano José y mi amor que me está sucediendo con tu hermano José y mi amor ¿Estás ahí? Sí. ¿Y qué está sucediendo? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No sabe qué está haciendo? Mírelo. Mira desde arriba qué está haciendo. No veo nada más. ¿Y qué recuerda de tu hermano José? ¿Qué estás recordando? Que cuando estábamos más chicos, si nos llevábamos bien. ¿Cuando estábamos más chicos qué? Si nos llevábamos bien. ¿Nos llevábamos bien? ¿Y estás recordando ese momento en que se llevan bien? Disfrútalo, gózalo, siéntelo en todos los poros de tu ser. ¿Y qué estás recordando? ¿Cuando estábamos en la escuela? ¿Estábamos en la escuela? La gente nos preguntaba que si éramos gemelos. ¿Nos pregunta la gente que somos gemelos? Estábamos en el mismo grado. ¿Estábamos en el mismo grado? Y a él no querían subir a su grado. Él no quería irse. ¿No quieren subir a su grado y no quiere irse? ¿Y tú sabes por qué no quiere irse? Y yo también lo sé. ¿Sabes por qué? ¿O te lo explico? Yo sé. ¿Tú lo sabes? Porque él quiere estar contigo. Porque él te quiere. ¿Tú también lo quieres? ¿Lo quieres abrazarte a Yodo? ¿Te ayuda? ¿Te ayudo? ¿Abraza? ¿Para? me entregas esa tristeza que tenía ya la retiro me dices cuando la saco colócala toda en mi mano vámonos tristeza vámonos 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 ya salió ahora que me a colocar en el espacio que quedo libre comprensión tolerancia paciencia qué más buenos recuerdos buenos recuerdos oiga tengo algo de buenos recuerdos usted me cayó bien y le puedo regalar una copia es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta parezco tarzan y me trae muy buenos recuerdos cada que la miro o sea que si quiere poner buenos recuerdos y quiere regalar una copia a esa foto me veo como tarzan le regaló una copia o no le trae buenos recuerdos usted ha visto la película de tarzan o no? si y esa foto no le recuerda a tarzan en que en que no me parezco a tarzan que soy más gordo bueno es que tarzan también es que comiendo bananos allá en esa selva se va a engordar mmm que no tengo tanto músculo ahí es que yo acaso me mantengo en esos árboles en esas lianas luchando con las fieras a ver en que más no me parezco a tarzan el pelo en el pelo ah bueno tiene razón él lo tiene más largo pero igual no puede ir a las peluquerías no ya vi que esa foto no le gustó a ver quitemos esa foto de ahí más bien colocamos la tuya o una foto de tu hermana o le colocamos más arena a la playa usted es dueña de ese espacio dígame que quiere colocar y yo le coloco eso más agua el mar una foto una foto una foto ¿de quién? de mi hermano y yo cuando éramos chicos una foto de mi hermano y yo cuando éramos chicos entonces colócala pues ahí y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado la foto la foto la foto la foto la foto está 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 ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué estás recordando? Que estaba en la escuela Estoy en la escuela Tercero Tercero En la clase La maestra me regaña Y la maestra me regaña ¿Por qué te regañó? Porque dijo que habló mucho ¿Cómo se llama ella? ¿O cómo le dicen? No recuerdo su nombre Cuando yo estaba en la escuela Teníamos una y le decíamos la bruja ¿Le decimos lo mismo? ¿O no la ponemos así? ¿Le ponemos otro distinto? ¿Cuál quieres que le pongamos? ¿La regañona? Sí Ya no, el momento con la regañona Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Doña regaño Doña regaño Dígame la verdad ¿Usted qué es, profesora? ¿Qué es mejor? ¿Tener que empujar una niña para que hable O frenarla para que hable menos? ¿Empujarla para que hable? ¿Qué tal uno que tuviera ahí 20 alumnos todos callados como estatuas de mármol Como hablándole A unas sordas Mudas No, qué rico que están hablando Es que eso es lo que nos diferencia A los animales Doña regaño Es el hablar La modulación de la voz La entonación ¿Qué otro animal en la naturaleza tiene eso? Lo que más se le parece Son las loras Y yo no pienso que usted quisiera Unas loras ahí sentadas Poniéndole cuidado a su clase No, que va a querer usted loras ahí Como son de bullosas Y que le dé por picoteasen Doña regaño Usted cometió un error con esa niña La hizo sentir mal ¿Usted quisiera que ella la perdone por eso? Sí Bien, déjeme hablar un momento con la niña Gemita ¿Perdonamos a doña regaño por eso que te dijo? Sí Perdonémosla Yo me llevo ese sentimiento Sentimiento, vámonos Vámonos, 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 vámonos Fuera Sale hasta con silbido Ahora en ese espacio que vamos a colocar ¿Algo bonito? ¿Agradable, positivo? ¿Qué quieres poner? Amor Amor Hay espacio por si quieres colocar algo más Flores 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 Entonces ahora con ese amor y esas flores en tu corazón Regresa a ese momento Que me estabas platicando Y dime qué está sucediendo La maestra La maestra La maestra Está dando la clase La maestra está dando la clase Y me acerco con mi amiga para decirle algo Me acerco con mi amiga para decirle algo Y la maestra Y la maestra me castiga Y la maestra me castiga ¿Usted le puso cuidado? No ¿No? ¿Cómo le parece? Se acercó a decirle que no la regañara Y usted la está regañando Eso le pasa por no poner cuidado a lo que le están diciendo sus alumnas ¿Usted quisiera que ella la perdone por esa desatención Que es tan mal ejemplo para sus pupilas? Sí Ya en un momento Con la niña Gemita ¿La perdonamos por no poner cuidado a lo que dice? Sí Perdonémosla Las profesoras también se equivocan A ver, perdonémosla Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre Mariposas ¿No? Mariposas Entonces coloquemos mariposas de colores Mariposas vagarosas que huelan de flor en flor Y ahora con esas mariposas de amor en tu corazón Vuelve otra vez a ese momento que me estabas platicando Quiero ver qué sucede ¿Estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Lo mismo, pero No está tan enojada Lo mismo, pero no está tan enojada ¿Está poquito? ¿Está poquito? No sé ¿Tienes idea por qué está poquito enojada? ¿O quieres que yo le pregunte? Sí Sí ¿Le pregunto yo? Sí Bien, yo le voy a preguntar Ya en un momento con ella Maestra ¿Puedo saber usted por qué está un poquito enojada? Tuve un mal día Tuve un mal día Hoy tuve un mal día ¿Y usted le explica eso a las niñas? No No Bien, déjame un momento con Gemita y yo le explico Gemita Ya la maestra me dijo qué fue lo que pasó Parece que ella tuvo un mal día en la casa ¿La perdonamos por eso? Sí Perdonémosla Todos tenemos mal día A ver, perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla Ya Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre Comprensión a la maestra Tolerancia a la maestra Sí Eso Y habla con tus compañeritas para que estén como relajadas hoy Para que la maestra pueda pasar hoy su mal día ¿Listo? Entonces ahora con ese amor que crees y crees en ese corazón Ve profunda a otro momento en el que tú eras sentido mal ¿Heступado? ¿Se salen? ¿Se salen? ¿Se salen? ¿Se salen? ¿Se salen? ¿Ya estás ahí? Entonces busca algún momento de nervios. Entonces busca algún momento de nervios. ¿Ya está sucediendo? ¿Estoy en la escuela? ¿Estoy en la escuela? ¿Tengo que dar un discurso? ¿Tengo que dar un discurso? Al frente de todos. Al frente de todos. ¿Tienes nervios? Entonces, espera, no lo des todavía, que te voy a enseñar unas técnicas que utilizan los profesionales. Para que ahora, cuando les des el discurso, se queden todos maravillados. Vamos a hacer un ejercicio en cuatro pasos. Primer paso. Quiero que imagines que estás en el cementerio. Y quiero que vayas a donde botan los esqueletos que nadie reclama. Y escoge unos 20 esqueletos que estén completos, que no le falten huesos. Y siéntalos en 20 sillas. Ahí, que estén al frente tuyo. Escoge esqueletos buenos que hay suficientes. Cuando tengas los 20 esqueletos ahí sentados, me dices. Ahora, háblale a esos esqueletos. Prepare el discurso. El mismo discurso que tienes que decir en el salón, dilo ahí. Recuerda que son esqueletos. Ni se van a dar cuenta de lo que tú estás diciendo. Ni oyen, ni ven, ni entienden. Háblales. Quiero ver cómo te va en el discurso. ¿Cómo vas? Bien. Bien, súper espectacular. Es que son esqueletos. Bueno, prueba número uno superada. Vamos para la fase 2. Para que esos esqueletos no sean tan esqueléticos, cúbrelos en piel, fórralos. A unos de piel morena, a otros fórralos de piel blanca. Si quieres algún oriental, lo pones con piel amarilla. Y para que no se hagan desnudos, vístelos. A unos de hombre, a otros de mujer. Cuando los tengas a todos vestidos, me dices. Ya. Entonces ahora háblales. Recuerda que son esqueletos que ya están forrados y están vestidos, sí. Pero son los mismos esqueletos. Háblales. El mismo discurso que le vas a echar a la escuela. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Prueba número dos superada. Vamos para la tercera. En la Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán de una muñeca de barro. Era una pelota. Pero es que una pelota eso suena como un ronto. Lo hizo de un muñeco de barro. Adán no se movía. Y Dios se rascaba la cabeza pensando que él había fallado. No, pero si yo le hice todo lo que hará que hacerle. ¿Cuándo se acordó que le había faltado soplarlo? Entonces dice que Dios se agachó y lo sopló. Porque en ese tiempo Dios se agachaba, ya no necesita agacharse. Y lo sopló. Y que Adán empezó a moverse. Y eso se llama espíritu o aliento de vida. En latín. Entonces ya Adán empezó a moverse porque ya tenía soplo de vida. Hagamos lo mismo. Para que esos esqueletos no queden como tan quietos ahí como tan estatuas. Sopla los atos del 20. Para que ya adquieran aliento de vida. Cuando lo hagas soplado todos me dices. Ya por lo menos se mueven, ya gesticulan, mueven los ojos. Háblales. Diles el discurso que tiene preparado para la escuela. Son los mismos esqueletos, solo que ya tienen aliento de vida. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Es que son esqueletos. Prueba 3. Prueba número 3 superada. Vas muy bien. Súper. Vamos para la última, la cuarta. La prueba final. Reemplaza esos esqueletos por tus compañeros de clase y la profesora. Pero igual son esqueletos. O alguno de sus compañeros no es esqueleto. No, todos son esqueletos. Si no tuviera esqueletos serían o lombrices o el hombre araña. El resto tienen esqueletos. Ahora sí, háblales. Diles ese discurso que tenías preparado. Pero no les digas, señores esqueletos, nos hemos reunido hoy para esta presentación. No. Ya dile lo que es. Compañeros, compañeras. Estamos hoy aquí reunidos. Porque les voy a hablar de este tema. Y háblales. ¿Cómo vas? Bien. Súper, prueba a superar. Mira, era más el susto. Ya te enseñé la técnica. Cuando vayas a hablar a la gente, recuerda lo que la gente es, esqueletos. Y ya no tendrás por qué sentir pena ni sentirte menos que nadie. Porque si de cantidad de huesos se trata, ellos tienen los mismos huesos que tú tienes. Entonces, adelántate hasta que termine el discurso. Yo quiero ver si te felicita. ¿Ya terminaste? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué te dijeron? Bien. Qué sé, muy bien. Muy bien. Súper, espectacular. Es que lo hiciste de maravilla. Mostraste mucha seguridad, mucha confianza. Ahora, con esa seguridad, esa confianza que ya tienes, ve profunda algún otro momento en el que antes hubieras tenido nervios. ¿Ya lo encontraste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estoy nerviosa? Estoy nerviosa. ¿Y por qué estás nerviosa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Me tienen que poner las vacunas? ¿Me tienen que poner? Las vacunas. Las vacunas. ¿Y de qué tienes temor? ¿De la aguja? De la aguja. Eso tiene solución. Me imagino que tu casa es grande. ¿O no? Sí. Sí. Me imagino que en tu casa hay varias habitaciones. ¿O no? Sí. Me imagino que cada habitación tiene un interruptor para la luz. ¿O no? Sí. Y uno apaga la luz donde la quiera apagar. Pues aquí es lo mismo. Tú tienes un cuerpo muy grande. Más grande que tu casa. Está lleno de sensores por todas partes. Pero tiene un computador que maneja todas las zonas del cuerpo. Este. Y este computador puede apagar la sensibilidad donde uno quiera. Aquí, aquí o aquí. Donde uno quiera porque aquí están los circuitos. Aquí están los interruptores que apagan la sensibilidad. Ahora, vamos a hacer un ensayo. Quiero que apagues la sensibilidad en esta parte que estoy tocando. En lo que está dentro de este círculo que estoy dibujando. Voy a contar de uno a tres y quitas la sensibilidad. Insensibilizas esta parte del cuerpo. ¿Lista? Entonces voy a contar de uno a tres. Y adormeces esta parte del cuerpo. La anestesias. Lo que está dentro del círculo. Uno. Lo que está dentro del círculo que estoy dibujando. Está quedando anestesiado. Profundamente anestesiado. Profundamente dormido. Dos. Está quedando anestesiado. Profundamente dormido. Tres ya. Entonces voy a probar. ¿Estás sintiendo? Aquí. Sí. Aquí. Y aquí. Poco. Mira qué maravilla. Y aquí. Y aquí. No. Y aquí. Esa es. Ya aprendiste. Entonces vamos a hacer otra prueba. Vuelve a recuperar otra vez la sensibilidad. Enciende los circuitos. Enciéndelos para que todo quede normal. Ahora vamos a insensibilizar aquí. A donde van a colocar la vacuna. Estoy señalando la zona de la vacuna. Estoy haciendo un círculo. Voy a contar de una tres. E insensibilizas. Llena de anestesia. Esta zona. Uno. Llena de anestesia esta zona. Activa los circuitos. De anestesia. Dos. Llena de anestesia esta zona. Tres. Ahora vamos a probar. Voy a probar con una jeringa. Y la voy a mostrar en la cámara la jeringa. ¿Estás sintiendo dolor? No. Y aquí. Tampoco. Y aquí. Sí. Y aquí. Sí. Y aquí. Sí. ¿Sí ves? Ya aprendiste. Ya tú puedes insensibilizar cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí un computador neurobiológico. Y este computador puede apagar los circuitos que uno quiera. Entonces vuelve a sensibilizar otra vez. Normal. Y ahora. Vas a ser tú la que vas a insensibilizar el punto donde van a colocar. Las vacunas. ¿Lista? Háganle pues. Entonces donde vea que la enfermera o el médico va a colocar las vacunas. Usted ya sabe cómo insensibilizar esa zona. Apaga los circuitos y pone anestesia. Voy a esperar cómo le va. ¿Cómo vas? Bien. Súper. Espectacular. Enseñale eso mismo a tus compañeritas. Para que ellas también lo hagan. Porque ellas están sorprendidas de ver que tú estás tan tranquila cuando te están vacunando. Enseñales. Diles que eso se llama control mental. ¿Ya? Entonces los nervios ya no los necesitas. Porque eso es como tener un puente donde ya no hay río. ¿Me lo entregas? Sí. Entrégame esos nervios. Nervios. Vámonos. Fuera. ¿Ya? Mira qué maravilla. Ahora ve profunda a otro momento en el que antes hubieras tenido nervios. ¿El primer día de clase? ¿Ah? Entonces vamos a aplicarle a eso también solución. Si el primer día de clases uno tiene nervios, quiere decir que el último día de clase no tiene. ¿De acuerdo? Porque es el último. Cuando yo estaba joven en el colegio, hacíamos una fila para cualquier cosa. Digamos que para ir a comprar la tienda. O para entrar al salón. Hacíamos una fila. Pero a veces el profesor, para castigar a los que estaban adelante de la fila porque estaban necios, él decía, ahora vamos a empezar por la parte de atrás. Y entonces, si yo estaba atrás, a mí ya me tocaba de primero. Porque él volteaba la fila. Él decía, bueno, se voltean todos. Y al voltearnos, los que estaban de primero, es lógico que eran de últimos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a voltear el tiempo de tal manera que cuando estés ahí, tú volteas el tiempo y en vez de ser el primer día de clase, se convierte en el último. A ver qué pasa con los nervios. Hágale. Entonces, ubícate ahí. Y cuando estés en ese momento, haces de cuenta que es el último día de clases. Y ya todos están muy contentos. Y al contrario, están algunos medio tristes porque se están despidiendo ya a sus compañeritos. Pasaron muy buenos ese año en la escuela. ¿Ya estás ahí? ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, súper, espectacular. Ya aprendiste la técnica. Simplemente volteas el tiempo y ya... Si estás nerviosa porque es el primero de alguna cosa, simplemente volteas y ya haces de cuenta que es el último. Y ya... Listo. Entonces esos nervios tampoco los necesitan, me los entregas. Retiremos eso de una vez. Nervios, vámonos. Vámonos. Ahora que vamos a colocar un espacio donde están los nervios. Tengo una foto muy bonita por si la quieres poner ahí. Niños jugando. Niños jugando. Hágale pues. Coloque niños jugando. Y ahora con ese amor que crece más y más. Busca profunda a ver si encuentras más nervios. ¿Cuándo tengo que hablar por teléfono? ¿Cuándo tengo que hablar por teléfono? Ok. Vamos a hacer lo mismo. Ya sabes a dónde vamos a ir. Vamos a ir al cementerio. Quiero que llames por teléfono a uno de esos esqueletos. Y háblale. ¿Cómo vas? Bien. Bien, súper. Es que es un esqueleto. Fase dos. Ya tú sabes cuál es. Forra ese esqueleto. Forralo. Y colócale un vestido. De hombre o mujer. Lo que tú quieras. Y háblale otra vez. Por teléfono. ¿Cómo vas? Bien. Fase dos superada. Vamos para tres. Dale aliento de vida. Ya tú sabes cómo es. Sóplalo. Y háblale por teléfono. ¿Cómo vas? Bien. Súper. Es que es un esqueleto. Fase cuatro. Que es la final. Cambia ese esqueleto por alguien conocido o desconocido que te llamó por teléfono. ¿Qué también es un esqueleto? ¿O usted conoce alguno que no tenga esqueleto? No. No, no lo busque que no lo va a encontrar. No existe. Pues háblale a ese esqueleto. A ver, ¿quién te llama a ti por teléfono? Dame el nombre de alguno. Mis abuelos. ¿Quién? Mis abuelos. ¿Cómo llama? Que yo no lo conozco. Tirso. Tirso. Abuelo Tirso, ¿cómo estás? Si estás moviendo ese esqueleto, abuelo, estás más bien que tecito. ¿Y cómo estás esquelética, mi abuela? ¿Cómo te sientes hablando de la abuelo Tirso? Nerviosa porque no sé qué decir. ¿Ah? Nerviosa porque no sé qué decir. ¿No sabes qué decirle? A ver, miremos a ver qué le decimos al abuelo Tirso. ¿Qué le gusta a él? Plantar. Abuelo, ¿qué hay de esas plantas? Eso sí está dando frutos o no. Abuelo, ¿y usted está regando esas plantas? Acuérde que tiene que regarlas con agua real, no las puede regar con agua sintética. Abuelo, le voy a contar un chiste, porque como yo ya estoy yendo mucho al cementerio, le voy a contar un chiste, abuelo. El otro día se casaron dos esqueletos y tuvieron un hijo muy calavera. Bueno, abuelo, pásame la abuela que la voy a saludar. Entonces pasa la abuela. ¿Qué le gusta a la abuela? Le gustaba tejer. Abuela, ¿cómo están los tejidos? ¿Usted sí está tejiendo o no? Abuela, ¿y usted sí le está echando aceite a esa máquina de coser? Abuela, ¿y usted qué está haciendo todo eso que teje? Acuérdese, dame alguna cosita a mi abuela. Bueno, abuela, me tengo que despedir porque me voy para la universidad. Adiós. Muy difícil. ¿Cierto que no? Entonces, a ver, ¿a quién más llamamos? Si quiere, me llama a mí y me pregunta por la foto. La foto. No, usted no la quiso recibir. Yo le la he regalado a otra persona que le gustó mucho. Apenas la vio, torció los ojos, se fue de espaldas y dijo, ¡Wow! ¡Qué regalo el que me diste, Aurelio! ¡Qué foto tan linda! Quedaste igualito a Tarzán. No, eh. Yo se lo ofrecí a usted y usted me la quiso recibir. No, la próxima vez que me llame yo le consigo otra foto. Y llámeme más que usted me está llamando muy poquito por teléfono. No, póngase las pilas. Bueno, adiós, que me tengo que ir, que me van a tomar otras fotos. Ya. Muy difícil. ¿Cierto que no? Entonces, a ver, ¿qué más vamos a hacer entonces con ese temor que tenías antes de hablar por teléfono? Acuérdate que todos son esqueletos. Los que hablan por teléfono. Más bien miremos qué fue lo que originó el temor a hablar por teléfono. Miremos si fue que alguno te regañó cuando eras niña. Voy a contar de unas cinco. Y vas muy profunda al origen. La causa del temor a hablar por teléfono. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, el origen. Cuatro, cinco. Tres, el origen. 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 ¿Ya estás ahí? Me regañaron, pero Pero mi abuelo también es muy callado y Nunca sé qué decirle ¿Me regañaron y qué? Mi abuelo es muy callado y no, él tampoco sabe qué decirme Ah, mi abuelo es muy callado y él tampoco sabe qué decirme ¿Quién te regañó? Quiero saber quién regañó a la niña No fue regaño, pero Mis papás me dijeron que Que tenía que hablar con él y yo no quería ¿Quieres regañar a tu mamá o a tu papá? Mi mamá Fue tu mamá ¿Es el papá de ella? No Ok, déjame hablar un momento con tu mamá Gemma ¿Tú fuiste la que obligó a la niña a que hablara con su abuelo? Sí ¿Que hablaba de qué? ¿Para qué le pasas el teléfono a la niña? Hable con su abuelo ¿Hable de qué? ¿Cuál era la idea, Gemma? Quiero que conviva más con él Pero Gemma, si ella es una niña y el abuelo ya es un viejo ¿Cómo vas a poner a convivir un amanecer con un anochecer? ¿Cómo se van a entender un abuelo que ya está a punto de despedirse de este planeta Y una niña que apenas está llegando? Un abuelo que ya hay que hablarles de viejo a viejo, de tú a tú ¿De qué le va a hablar la niña? Que a lo mejor ni lo conoce Dígame la verdad, Gemma ¿La niña conoce a ese abuelo? Sí Y lo conoce suficientemente Como para entablar una conversación de mayores No No, es que eso mismo se da cuenta que no O sea, el error lo cometiste tú, Gemma Pones a una niña A una conversación de mayores Y muy mayores Porque el abuelo veo yo que está ya traído en años Entonces hiciste sentir mal a la niña A ver, Gemma ¿Qué tienes que decir? Yo pienso que lo mejor es que le pidas perdón a la niña por eso Mira que todo se reducía a hablar por teléfono con el abuelo Y claro, eso marcó tanto a la niña Que extendió eso a otras personas Pero básicamente ese fue el momento En que se originó esa timidez Gemma ¿Le pide perdón a la niña por eso? Sí Pídele perdón y que yo escuche Perdóname Solo quería que Pudieras conocerlo más Que aunque sea por teléfono estuviera cerca de él Gemmita ¿Le perdonamos esa intención a tu mamá? Que era buena pero no era el camino Sí Pues perdonémosla porque no sabe lo que caminea Perdonémosla Perdonémosla Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar ¿Y recuerdos? Recuerdos ¿Ya los colocaste? Sí ¿Qué colocaste? Sí Recuerdos de cuando era más niña Cuando era más niña Y podía estar cerca de ellos Y podía estar Cerca de ellos Cerca de ellos Entonces coloque esos recuerdos Ahora que vamos a hacer con ese temor a hablar al teléfono Que ya no lo necesitas ¿Lo quieres guardar por si algún día Se te ocurre o lo tiramos a la basura de una vez? Lo tiro Tiremos eso a la basura Me dice cuando Me dice cuando Listo Ya tiré la basura El temor a hablar por teléfono Ahora sí Visualiza en esa pantalla mental Que ya estás hablando con la gente Feliz Tranquila Por teléfono Ahora vamos a el momento En que se originó tu temor a ver sangre Voy a contar de un ataque 5 Y lo localizas 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 13 15 15 Ya estás ahí Imagina que estás viendo sangre Yo quiero ver que sientes Dolor 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 ¿En qué parte sientes el dolor? No es dolor físico Sino tristeza Tristeza ¿Y qué recuerdo, qué idea o imaginación Te viene a la mente Al ver esa sangre? Cuando mi papá nos contaba que cuando estaba chico se cortó la rodilla Mi papá nos contaba que cuando estaba chico se cortó la rodilla Se cayó desde arriba Se cayó desde arriba Se cayó desde arriba Le tuvieron que poner muchas puntadas Le tuvieron que poner muchas puntadas Lo tuvieron que coser Y eso te pone triste o contenta Triste Ok Triste ¿Qué te pone triste? La caída o las puntadas Las dos Ok Mira ¿Cuántas caras tiene una moneda? Dos Tiene dos caras Perfecto Mira como tú te estás poniendo triste por la caída y las puntadas Pero no te estás poniendo súper feliz Porque ya le está aliviado O sea Está bien que mires una moneda Pero mira las dos caras que tiene No te concentres solo en una cara Y resulta que la cara más nueva La más nueva Es la donde él está aliviado Donde él está bien ¿O no? Sí Es la más nueva Entonces ¿Por qué te vas a poner triste Por la cara vieja Que fue cuando él se cayó y lo cosieron En vez de ponerte contenta Por la cara más nueva ¿Volteamos la moneda? Listo Entonces Voltea la moneda ya Ahora sí dime cómo te sientes Mejor Claro Mejor no Superior Espectacular Es que mira a tu papá como que ve bien Como que ve bien cosido ¿O quedó mal cosido? No lo quedó muy bien cosido Entonces póngase muy feliz Porque lo cosieron muy bien Y porque le quedó toda esa sangre Adentro a tu papá Pues sí Porque es que uno se puede poner triste Por la poquita sangre que se le derramó Pero y si mira la otra cara de la moneda Se pone súper feliz De ver que adentro le quedó Mucha más cantidad de sangre ¿O no? Entonces ¿Cómo vamos a recordar ese hecho De aquí en adelante? ¿Con alegría o con tristeza? Claro Con alegría Entonces ya no necesitan La tristeza en la sangre Al contrario Si no fuera por la sangre Tú no podrías vivir Si no fuera por la sangre Ese corazón no podría funcionar Si no fuera por la sangre Los árboles no tendrían todo esa vida Usted sabe que la sangre De los árboles es verde La clorofila Entonces ahora sí Te llenas de alegría Por la sangre Porque eso es lo que le da la vida A este planeta Entonces coloque Pues mucha alegría Por la sangre Ahora que estás llena de amor Llena de paz Quiero que hagas una introspección De tu quijada Tú eres espíritu Y tú lo puedes hacer Una visualización interior Quiero que encuentres Qué era lo que estaba causando El dolor Porque el dolor Es simplemente una alarma Es una señal De que algo estaba funcionando mal Quiero que examines Cada célula Cada nervio Cada músculo ¿Veis? 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 ¿Ah? ¿Qué estaba causando ese dolor? No sé. ¿Qué has encontrado? Examina paso a paso células, células aquí, jala. Y encuentra qué es lo que no está funcionando bien. ¿Qué duele cuando mastico mucho? Cuando mastico mucho. Entonces no es por el masticar, sino por la cantidad de masticación. Ok, entonces imagina que estás masticando y observa interiormente qué es lo que sucede con la articulación o con el músculo o con la encía. Observa dónde es el dolor. En el músculo donde se abre y se cierra la boca. Es en el músculo que cierra la boca. Entonces vamos a aplicar un bálsamo tonificador de músculo que cierra la boca. Es un bálsamo mágico, es maravilloso. Ese bálsamo tonifica, revitaliza las células. Anestesia, cicatrizia. Entonces quiero que cojas un trapo y vas limpiando muy bien ese músculo y le vas aplicando ese bálsamo mágico sanador de músculo de quijada. Lo aplicas en cada nervio, en cada célula. En cada lugar que haga falta. Muchos dicen que es mágico, por lo maravilloso. Anestesia, cicatrizia, lubrica, es relajante muscular, tonifica. Cuando hayas terminado de aplicarlo me dices. En cada lugar que haga falta. Ya. Listo. Entonces ahora vamos a tu cuerpo. Quiero que lo visualices frente a un gran espejo. Y me digas. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? ¿Qué parte de tu cuerpo no te gustan tus brazos? ¿Qué parte de tu cuerpo no te gustan tus brazos? ¿No? Bueno, eso tiene solución. Yo voy a pedir permiso al universo para quitártelos. Permiso, yo quito tus brazos. Los estoy quitando, los estoy quitando. Ya. Ahora sí. Observa si te gusta ya ese cuerpo sin brazos. No. No te gusta sin brazos. A ver, yo tengo unos brazos aquí que me llegaron de dónde. ¿De dónde vienen de Australia? Yo pensé que eran como unos brazos de canguro, pero es porque vienen de Australia. Mira a ver si te gusta con estos brazos. ¿Te gusta? No. Les permiso, yo quito esos australianos. ¿De dónde vienen estos? Alaska. Dice, brazos que pertenecieron a la señora Pingüino. Esta señora Pingüino sí que tenía brazos como raros, pero a lo mejor te gustan. Son como blancos porque hará muy poquito sol en el año. Y usted sabe que esa gente mantiene con abrigos de pieles. Pero a lo mejor le gustan. Mira a ver si estos. ¿No te gustan esos? Permiso, yo quito esos. ¿De dónde vienen estos que tengo aquí? Vienen del Congo. Dice, brazos que pertenecieron a la señora Kunga Malunga. Yo los veo negritos como muy subidos, pero a lo mejor te gustan. Míralos ahí en el espejo. ¿No te gustan esos de Kunga Malunga? Permiso, yo quito esos. Hace rato nos recibió un embarque de Borneo. Lo veo y no lo creo. Que brazos tan peludos. Pero eso con una buena crema depiladora se le quitan esos vellos. Mira a ver si estos que me llegaron de Borneo te gustan. Eso con crema de depilación se quita. No te preocupes por los vellos. Mira a ver si la contextura de los brazos te gusta. No. Permiso, yo quito esos de Borneo. ¿De dónde me llegaron estos? Y este despacho, ¿por qué me llegó tan viejo? Dice, procedente del campo de concentración Aufix, Alemania, año 1944. Bueno, a lo mejor te gustan. Yo los veo como muy flacos. Míralos ahí en el espejo. ¿No te gustan esos flacos? No, usted va a ser muy difícil encontrar de brazos. Hagamos una cosa, yo quito eso. Voy a poner los originales de fábrica, los que el universo escogió para usted. Y más bien le arreglamos alguna cosita que haya que arreglar. Pero mire a ver si los originales le gustan más. Miren el espejo. Claro, es que son originales de fábrica. Los chinos se hacen muchos brazos de todos los colores y talas formas, pero son chinos, son imitaciones. En cambio, usted vea, originales de fábrica. ¿Usted sabe que original es original o no? Claro que sí. Ahora sí, mire a ver qué arreglitos le hacemos a sus brazos. ¿Qué quiere? Que le pulamos un poquito. Que estén más flacos. Eso, tiene solución. Mermando un poquito la ingesta de calorías, la ingesta de comida. O sea, comiendo de aquí en adelante solo lo necesario para nutrir, alimentar las células. No para llenar. O sea, que eso tiene solución. De aquí en adelante, vas a masticar más despacio. De aquí en adelante, entre bocado y bocado, puedes colocar los cubiertos en el plato. Y utilizar platos más pequeños, de tal manera que se van llenos, pero tienen menos cantidad de comida. De aquí en adelante, los azúcares, las grasas, las harinas, los postres, los helados, te producirán empalagamiento, hastío, cierta repugnancia. No sé por qué, pero parece que es por algo que hay en el aire, por algo que hay en el ambiente. A partir de hoy, los chocolates, los helados, los postres, los azúcares, las grasas en exceso, las harinas, producirán en ti empalagamiento después de comer un poquito, después de comer lo suficiente para nutrir el cuerpo. El resto, no sabemos por qué, parece que es algo en el agua o en el aire, producirá empalagamiento, hastío y, en cierta forma, repugnancia. A partir de hoy, los chocolates, los azúcares, los postres, las harinas, las grasas en exceso, empalagamiento, hastío. De aquí en adelante, aumentarás el consumo del agua entre comidas. Eso limpiará el organismo, te hará bien. Y si hay oportunidad, aumenta el ejercicio para consumir calorías, gastar, de tal forma que lo que entre sea igual a lo que sale y tu cuerpo permanezca como debe ser, como tú lo quieres, como lo sueñas. A partir de hoy, comerás solo para nutrir, para alimentar. Ya no comerás para llenar. Ya aquella frase, ya me llené, no, terminó. Tú no estás comiendo para llenar. Ya me alimenté, ya me nutrí. ¿Qué? ¿Quedo comer el plato? No importa, ya estoy nutrida. Las grasas, los chocolates, los postres, los dulces, los azúcares, a partir de hoy te producirán hastío, cierta repugnancia, empalagamiento. Consumirás solo lo que necesitas para nutrir todo este montón de células. Ahora, quiero que vuelvas a mirar ya todo tu cuerpo otra vez en ese espejo y dime si hay algo más que quieras cambiar. Mi cara. ¿Tú? Mi cara. Eso también tiene solución. ¿Para qué no había dicho antes? A ver, yo le quito su cara. Espera un momento, te voy a traer la caja que tengo aquí con caras. Tengo también baratas por si quiere alguna. Entonces, permiso, yo quito tu rostro. De Venecia. Bueno, ¿y por qué me lo mandaron con antifaz de una vez? Es que están enviando el combo. Es un combo que recibí de Venecia que viene de una vez con antifaz y con un palito para que no tenga el antifaz. Mira a ver si este de Venecia te gusta. Italia. Y dice aquí que como combo adicional le dan visa italiana a quien utilice este rostro. Entonces, mira otra de las ventanas que tiene. Pasaporte italiano. Le enchiman el antifaz y tiene un palito para cogerlo. Y es veneciano. Mira si le gusta. No, ese no. Y uno para andar con el palito para todas partes. A ver, quitemos ese de Venecia. Yo pensé que este era Halloween. Dice que rostro recibido de borneo. Sí, yo sé que con crema y depilación eso se le quita. Pero no sé, hay gente que no le gusta. Mira si a usted le gusta este que me llevó a borneo. No, no, no. Eso está muy peluito. Quitemos ese. Dice el rostro que perteneció a la señora Conga Malunga del Congo. Yo le veo los labios gruesos, la nariz un poco intoñata, pero a lo mejor le gusta. Mirenla bien ahí en el espejo. ¿Algún le parece ese? No, no, no rima con el resto del cuerpo. Permiso, yo quito ese. Ese me mandaron el paquete completo. Rostro que perteneció a la señora Pingüino de Alaska. Mejor me quedo callado. Mejor véalo en el espejo a ver si le gusta. No, ese tampoco. Permiso, yo quito ese. Va a ser como difícil encontrar el rostro que le guste. A ver, ensayemos este de la señora de Alaska. De la señora Canguró. Mirenla ahí en el espejo. Va a ser difícil encontrarle. A ver, dígame el de alguna mujer que a usted le guste. Porque va a ser como difícil. Usted está como muy, poniendo muchas condiciones para ese rostro. El de esta París. ¿Le gusta? ¿Le gusta el de Marilyn Monroe? ¿Le gusta el de Elizabeth Taylor? ¿Le gusta el de Hane, la esposa de Tarzan? No. No, hagamos alguna cosa. Pongamos el original y más bien le hacemos algún retoque. Vuelvan a mirar bien el original, el de fábrica. Y dígame, ¿cómo le parece ese? Muy lindos. Muy lindos. Indudables. Es que ese es el de fábrica. Es que es original. Usted sabe que los chinos, y se lo dije hace rato, hacen rostros como usted los quiera. Pero son imitaciones. Son chinos. Entonces ahora si le envías mucho amor a ese rostro. ¿Lo aceptas? Y le envías también mucho amor y aceptación a tus brazos. Hágalo pues. Y vuelve a mirar todo tu cuerpo en el espejo por si hay algo más que quieras cambiar. Aproveche que estamos en realización. Estamos en promoción de cuerpos hoy. Hoy por ejemplo tenemos el cuerpo del delito. Por si le gusta. Lo acepta así como está. Te envíe mucho amor a ese cuerpo. A todo. Y ahora que te sientes llena de amor, de aceptación, de alegría, de felicidad. ¿Consideras que estás preparada para regresar y disfrutar todo eso el resto de tu vida? ¿Qué? Quisiera saber por qué no me puedo concentrar. Bueno, entonces vamos a activar los circuitos de memoria. Aquí hay un gran computador neurobiológico. Así como ya aprendiste a apagar los circuitos que tienen que ver con el dolor. Vamos a activar todos los circuitos que tienen que ver con la memoria. Actívalos, poténcialos todos. Los de la concentración. Y si los alimentos de los animales vienen concentrados. ¿Será que Gema no se puede concentrar? Claro que sí. Se concentran los productos químicos que se consiguen concentradas. ¿Será que Gema no se puede concentrar? Claro que sí. Entonces activa todos los circuitos que tienen que ver con la concentración. Me dice, ¿cuándo puedo probar? Listo. Entonces ensayemos. Quiero que recuerdes algo que tenías olvidado. ¿Ya? ¿Qué recordaste? ¿Un número? ¿Un número? Un número. Perfecto. Ahora quiero que te concentres en algo que antes no podías concentrarte. ¿Ya? Sí. Pero vas a esperar a la misión cumplida. ¿Ya activaste tu circuito de concentración? Ahora busca ver si hay algo más para cambiar. ¿O si determinas que ya estás lista para regresar? Ya. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Esa playa. Las palmeras. Las palmeras. La arena blanca. Los delfines. Y mientras tú disfrutas. Y mientras tú disfrutas todo eso, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número vas regresando. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Y esta noche, cada noche, cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir toda una campeona, feliz, contenta, llena de amor, muy feliz como eres. Uno, comienza a regresar poco a poco. Abrirás tus ojos al llegar a cinco. Dos, te sientes ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma sevillana. Tres, a partir de hoy, los helados, los chocolates, los postres, los azúcares, las grasas en exceso. Tres, a partir de hoy, producirán en ti empalagamiento, hastío, cierta repugnancia. Comerás solo lo mínimo que tu cuerpo necesita para nutrirse bien, alimentarse. Ya terminó eso de comer por llenar. ¿Terminó? A partir de hoy, aumentarás el consumo de agua entre comidas. A partir de hoy, masticarás más despacio, pero bien masticado. Pues prepárate que va a regresar la mujer más feliz de todo el universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. ¿Aproximadamente cuántos minutos lleva en esta camilla? ¿Una hora? ¿Cuánto? Una hora. Una hora. Una hora, treinta y cinco minutos. ¿Qué sensación tienes? Me siento mejor. ¿Me siento mejor? Menos nerviosa. ¿Menos nerviosa? ¿Menos nerviosa? ¿Qué más? ¿Tiene algún dolor en alguna parte del cuerpo? No. Allá al frente hay un espejo. ¿Cómo ves esa que está ahí en el espejo? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Bien. ¿Te parece bien? Es que un momento. A mí me han dicho que está bien fea. Estar bien no quiere decir que ya dijo cómo está. ¿Está bien bonita? ¿Qué más le ves a esa que está en el espejo? ¿Más confianza? ¿Ah? ¿Más confianza? ¿Más confianza? ¿Qué más? Mírela bien a ver cómo la ve. Acerca y sí. Mírela de cerca. ¿Qué le nota distinto? ¿Cómo te sientes? ¿Anímicamente cómo te sientes? Mejor. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué si lo hagan? ¿Qué si lo hagan? Y la pregunta que hacemos siempre al final de cada video. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es? Sí, lo quiero compartir. Ok. Entonces, diga la fecha para que le quede recuerda. Agosto. Va bien, va bien, va bien. No recuerdo. 19. 19. ¿De qué año? 2014. Después de Cristo. Entonces, ahora sí, les pedimos la grabación. Mientras te relajas, saludas afuera. Yo te la llamo. No recuerdo. No recuerdo. Gracias. De north. De norte. Al mejor. Vamos. A Fire. Te усп이. Que comforte. Queấn una. Que complementary. Es popular. Allarius. Vamos. 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 Vale. ¡Gracias!